se me va, si es que no, no hago para este mano izquierda primero una y luego otra no la veo a la vez otra vez, otra vez ahora intentalo por lo menos con la mano tú eres diestro, con la mano derecha a ver como lo hago se me van las bolas, yo intento hacer así vale, vale, ¿ya ahí encontré? con otra ya ni, con otra ya sí que no se hace nada es que no, la he lanzado aquí pero ya, no, se me va ¿por qué te estupido ya? está corta, corta